Bueno, lo que han conseguido las mujeres, sabemos que el fútbol no es fácil, no es fácil, los hombres, lastimosamente la selección no pudo conseguir la clasificación al mundial, me incluyo ahí porque todavía soy futbolista activa, porque sigo teniendo la ilusión de seguir en la selección, me preparo con esa mentalidad como jugador de selección, hasta el día que me retire voy a seguir aspirando a la selección y me preparo cada día, ahorita la pregunta, perdón, que estaba el entrenador ahí, eso es una motivación extra también para todo el que aspira a la selección, en este es mi caso, yo siempre tengo la ilusión de cada partido ser el mejor, de ayudar a mi equipo, pero pensando en la selección, de aportar mi granito de arena, mi experiencia y seguir creciendo, entonces yo creo que el entrenador vaya, que esté cerca a ti, que esté en los estadios, porque por ahí lo vi que estuvo en un partido en Bogotá, eso te llena de alegría y el fútbol sigue creciendo y el profe Néstor, que lo conozco, los años que tuvimos con el profe Pekerman, es siempre cercano, siempre está ahí, le gusta ver fútbol, respira fútbol las 24 horas, por eso su triunfo, por eso ahora tiene la selección Colombia, porque está preparado, está capacitado, lo demostró siendo el asistente del profe, siendo solo entrenador, siendo campeón, teniendo al equipo donde lo tiene o donde lo tenía, porque ahora pertenece a la selección, yo creo que está capacitado y lo está demostrando, porque sigue viviendo fútbol y ojalá que con la ayuda de Dios se puedan hacer las cosas bien y volver al mundial, sabemos de que no es fácil, todos los equipos son 10 selecciones que aspiran al mundial y solo van 4 y una quinta que por ahí, si te diste cuenta, tampoco pudo ir, entonces no es fácil y lo que han hecho las mujeres es felicitarlas, que sigan disfrutando como lo están haciendo, que sigan dando lo mejor y que nos sigan dando alegría, porque si ganan las mujeres, ganan los hombres, ganas Colombia, porque ya están hablando de Colombia y eso es importante y te llena de orgullo, yo que tengo la posibilidad y la oportunidad de vivir esos 10, 11 años por fuera, saber de que un colombiano está triunfando es de mayor alegría.